¡En eso! Fue rojo Sí, por un momento fui rubia También ya está corto Por los dos lados Acá Siempre han visto mi lado izquierdo Pero el lado derecho Ahora también está corto Se supone que también está corto desde acá Miren Tengo la oreja destapada Está cortito de aquí Bueno, ignorando Mi cabello ahora Sí, yo uso gorros en verano A veces Es la mejor forma de panchar tu cabello Sin calor Hemos estado hablando mucho de K-pop Hice dos videos de K-pop Porque en el primero no me pude explicar Así que ahora dejamos el K-pop de un lado Y vamos a empezar a hablar sobre algo Bastante interesante que yo ya quería hablar Son dos géneros de música Que a mí me Se me hacen interesantes Sí, bastante Ok, primero vamos a comenzar Con el trot Trot El trot se le puede decir que es Un anterior al pop La otra vez estaba escuchando Unas canciones de trot Para ver pues Cómo podía decirles Explicarles todo esto Y llegó mi mamá y me dijo Ey, eso es como rock Viejito Y después me quedé Tiene un aire Sí, tiene un aire Como Tengo muy mala memoria Y últimamente como que no me va Voy a leerles Una información que me encontré Sobre el trot Así que Sí, yo no soy de estar dando muchos documentales O estar explicando cosas Así que Mejor lo voy a leer Y de ahí doy mi opinión Trot es la forma más antigua del pop Originado en Corea Se des... Desenvolupó Quién sabe qué es eso Podemos decir que se originó En los años precedentes y contemporáneos A la ocupación japonesa de la nación coreana O sea, sé que entre las guerras Más o menos nació lo que es el trot Seguimos La música trot recibió una gran cantidad de críticas Por parte de los nacionalistas coreanos Ya que fue acusada de ser una derivación ¿Por qué puse palabras tan raras? Derivación del género musical japonés Enka Ya que su escala musical se asemeja bastante a esta última Aunque los defensores del género afirman Que el trot nació antes de la invasión japonesa Y que simplemente se desenvolupó otra vez De forma paralela a Lenka Sin ser una derivación O sea, que más o menos por los tiempos El nombre trot Deriva de la abreviación Ándale, léxicale, ándale El nombre trot deriva de la abreviación De Fox trot Que influenció en el ritmo simple del género Si alguien me lo explica más adelante La popularidad de la música trot Empezó a declinar en los años 90 Dando paso a nuevos géneros Relacionados con estilos populares en occidente El pop, el hip hop, la música electrónica y el dance Empezaron a ocupar el lugar del trot Quedándose relegados a las personas adultas Eso es algo que ya me he dado cuenta El trot se viene a relacionar mucho Con lo que son las personas adultas Más que con los jóvenes Los jóvenes se van a K-pop, el hip hop y todo eso K-pop Según la información que acabo de leer A lo que entiendo El trot se me hace bastante interesante Porque Bueno, un poco de la historia que ahorita les dije Y porque los ritmos también Son divertidos Bueno No, sí, de hecho Me puse a buscar yo canciones trot Algunas ya las conocía Super Junior, sí Y otras yo empecé a buscar algunas canciones de trot Y son divertidas Los ritmos son como que Están chilos Están chilos A mí Yo empecé a escuchar trot Porque yo soy elf O sea, soy fan de Super Junior Ahora les puedo hablar de los fandoms Soy fan de Super Junior Entonces yo soy elf Entonces yo escucho Lo que son los subgrupos de Super Junior Y me gustó Super Junior T Que es Super Junior Trot Entonces ellos Lo que fue la compañía de Super Junior Se dedicó a sacar un subgrupo de este género Tengo entendido que para que los jóvenes Porque al ser ellos Psydos Pues los jóvenes Se interesaron un poquito más En lo que es esta música Que se fue renegando Hacia los adultos Nada más Pues sí Yo conocí el trot Por Super Junior T Después Pues empecé a buscar Y ya Entonces mi Oni me dijo También de Big Bang También él canta trot Y lo escuché Y me quedé O sea Sí Y también encontré Algunas de las canciones de trot El género pasa a ser No un género tradicional Pero sí un género renegado Muchos no le hacen mucho caso De repente Como que agarra su ola Y vuelve Y luego otra vez para atrás Y a los jóvenes Ya no les interesa mucho eso Entonces se van mucho por lo que es ahorita Los idols Se van mucho por lo que son los idols Más que por Yo recomiendo Yo recomiendo Que escuchen algunas canciones de trot Hay muchos artistas Que cantan trot Ya sea Que sean cantantes de trot Que tienen pena mucho Y ya sea Como en el caso Pues en el caso Que Tratan de Revivir el trot Hacia los jóvenes Como dije Ahorita se supone que estoy poniendo Canciones de trot En este tramo Entonces Estarán escuchando un poco Que sí es bastante Movidito Y pues Pueden escuchar algunas En la descripción Les voy a dejar algunas canciones Porque ahorita no me acuerdo Ok Del trot Nos vamos a pasar A otro género Que a mí sí me hace Bastante interesante Bastante interesante Bastante interesante Y es La música tradicional coreana Esto a mí sí me interesa Bastante Porque la música Tradicional ¿Cómo lo explico? Creo que por ser tradicional Te muestra Historia Principalmente Los instrumentos Que se usan Para la música tradicional Coreana Son especiales Hay Melodías Que los llegan A tocar En orquestas O sea Con instrumentos Ya Guitarra No se me ocurre Cualquier otro instrumento Pero la casa Es que Con diferentes instrumentos Ahorita Pero también Todavía Se muestran Demostraciones De música tradicional Pero con esos instrumentos Tradicionales Estoy diciendo Mucho tradicional Es que no sé Cómo explicar esto O sea Simplemente Música tradicional Era Tradicional Es Tradicional O sea Sí Alan no se sabe explicar Muy bien Según información Que acabo de encontrar Dice La música coreana Está basada En las creencias Budistas Y chamanicas No Chamanísticas Perdón Dentro de su desarrollo Se utiliza mucho La danza budista Y la música Con tambores Chamanísticos ¿Ven por qué Me gusta Corea? O sea Tenemos lo que es Lo moderno O sea El país es Bastante Moderno Tenemos lo que es El K-pop Y todavía Mantiene Sus tradiciones Están los templos Allá Serios turísticos Vas a visitar Los templos Aún tienen Eso de la música Tradicional Lo que son Las costumbres Lo que son Ah Ok Me gusta Ok Me gusta Así de sencillo Me gusta La música Tradicional Yo ya había escuchado Yo ya había escuchado Un poco Pero para poder hacer Este video Escuché un poco Más Ahora puedo decir Esa música es genial Si tienes migraña Yo tengo migraña Y descubrí Esa música Te relaja O sea Depende Que Tipo O sea Hay una que es Más lenta Y otra que tiene su Más ritmo Cualquiera me gusta Los instrumentos Si me hacen Interesantes Tienen instrumentos De cuerda Instrumentos De vientos Instrumentos De percusión Estoy leyendo La computadora Así No sé Ni de trot Ni de la música Tradicional Es algo que Realmente Quería decirles Pero también Es algo Que no sé Explicarles Mucho No sé Explicarles Mucho Será porque No soy coreana A la mejor Ahora sí He llegado a la conclusión De que para conocer Cualquier cosa Y para saber Cómo es Y todo eso No sirve Que te lo expliquen No sirve Que lo leas No sirve Que mires Un video Explicando Ponte a verlo Ponte a escucharlo Es la única manera De que sepas Qué es O sea Puede que un video Te diga Es esto Es lo otro Pero tú No vas a saber Qué es No vas a saber Qué es La única manera Es escuchándolo Por eso es que La vez pasada Les puse Como no sé Cuántos grupos De K-pop Que podrían haber Escuchado Para más o menos Saber Cómo son Los ritmos Que tiene similitud Con el pop Americano Pero tiene lo suyo Si lo escuchas detenidamente Tiene lo suyo Con el trot Es lo mismo Te puede llegar A parecer Ese rock O Sí Ese más o menos El rock viejito De aquí Y todo eso Pero obviamente Tiene Su ritmo Está chilo La música Tradicional También Ese no sé Con qué Lo puedo comparar A muchos No les interesa Debo decirlo A muchos No les interesa Lo que es la música Tradicional No van a ni allá Pero El país todavía Trata de ¿Se llama? Promocionar Sí Promocionar Escultura Sí Escultura Ahora les voy a traer Un anuncio Que tiene mucho que ver Con la sección De aquí Me siento mi comadre Diciendo esto Lo juro Me siento mi comadre Por si no sabían Mi comadre Es Priscila Dragón Mi comadre Pues Resulta Que aquí Su servidora Que están mirando Pues Estoy en un proyecto Se está creando Se creó Ya no se está creando Se creó Un proyecto Aquí en Mexicali ¿De qué es? Ok Si están suscritos A mi canal A lo mejor Miraron el video Que subí Y si no Les conviene mirar El proyecto Se llama Cosplay for Studio Ajá Y es un estudio Fotográfico Si Es un estudio Fotográfico ¿De qué? Ok Este estudio Es dedicado Especialmente Para Kpopers Para Otakus Cosplayers Grupo de Coverdance En el canal Ajá Este proyecto No lleva mucho tiempo Apenas Se está iniciando Pero La verdad Está bastante interesante Porque Resulta Aquí en Mexicali Uy No te cagas cámara Aquí en Mexicali Hay muchos Bastantes Más o menos Nunca se ha hecho un censo Pero Así lo ves Entonces Pongamos de ejemplo Una persona Hace un cosplay Le quedó bien chingón O sea Tu cosplay Está Fregón Y quieres una foto Profesional Entonces Te da vergüenza O más bien Vas a un estudio A que te tomen la foto Y de fotógrafo Y todos Están burlando de ti Porque estás vestido de Estás vestido de algo Entonces Para eso es esto Nadie se va a burlar de ti Porque es especial Para ustedes Nadie se va a burlar Nadie No es una trampa Esto es en serio Y es para todos los celulares Ya sea de aquí de Mexicali También de otros lugares Aquí cercanos Es en serio Está Bastante bien Y Ok Si eres de Mexicali Y Quieres una sesión Allá abajo Te dejo el Facebook Abajo Va a estar el Facebook De lo que es la página De ahí Entonces tú Mandas un mensaje Te pones de acuerdo Y así Hoy O sea Esto estoy grabando otro día Pero Porque esto se va a subir Un sábado Entonces Hoy sábado Hay una sesión Gratuita De muestra En el bosque De la ciudad Aquí en Mexicali Entonces Ahorita no hay Muchas fotos De muestra En la página O sea Si entras No vas a encontrar Gran cosa Tal vez todo lo que Hemos estado publicando Pero Más adelante Ya van a estar Lo que son las fotos De la sesión Que se está haciendo hoy Entonces De hecho Yo voy a estar allá O sea Valor Y divirtiéndome Con todos los Tipos Y otap Y cosplayers Y así Quiero esperar Que me vaya Sí Cuídense Anímeselo al cosplay for studio Si eres de aquí de Mexicali Por favor Ve a la página Y Y ahí Si no sé si ondikea Le te mando No, no es cierto O sí Si quieres No sé Y voy a tirar La cámara otra vez Creo que esto ya es Todo lo que les puedo decir Si estoy en mi sala Por la misma razón De que mi refri se fregó Y me doy la espalda De estar sentada Y Y estoy en mi colchón Porque a mí no se dormía En el sillón Entonces yo duermo En el colchón Y saco en el colchón Hasta la sala Y estoy hablando de más Con el que ya me iba ¿Verdad? Sí Adiós No parezco un niño ¿Sí? ¿Núgueseo?